Está llevando la tina Llevando la tina Llevando la tina No, plántalo, no Plántalo, separado Gracias Ahí están las papas Oye, el dentista quiere... Acuérdate bien, Arce ¿Qué? El dentista... Aquí es su número, llámalo No, está bien La piedra va con la carne La piedra va con la carne Aguanta las papas El experto, el experto La piedra va al costado Abajo que va? Caliente Están filmando Esto no lo puede evitar La piedra, no La piedra, la piedra Sí, sí Pero ese día le hemos puesto la carne encima La piedra Abajo va la papa La papa demora en cocinar, Alcides Abajo va la papa La piedra Alcides La piedra es para la carne La piedra que mantiene la calentura Ese día le pusiste la carne encima ¿Te acuerdas que la abrimos y la estamos cortando todavía? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó? Alcides Alcides La papa, las habas Todo ese choclo No ha sabido No, no, no Alcides 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 Mándelo de viaje entonces Alcides 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 nada ya vas, nada ya vas, está bien, está bien nada ya vas, contento para que? para comer, chocalo chocalo, chocalo al play que te estoy diciendo en vivo y en directo 28 de julio del año 2009 ya, ahora la piedra de siempre piedra, piedra se le saca el trapo no se le saca el trapo no se le saca el trapo volte el alce, el negro para abajo ah, esta la carne que el nico para adentro? el negro para abajo el negro para abajo alce el negro para abajo alce el negro igualito es que no se asocia la carne la carne viene encima cual es la diferencia el nico? el negro para abajo o arriba? igual es abajo o arriba igualito es mira Mili mira ven tapa los grandes no, el grande no ahi no veis la carne alce? tapa, tapa los huequitos a la piedra encima tapa los huequitos que rico que rico falta la musica como ese dia falta la musica la musica falta los platanos los platanos por que? ah? 10 sol de chorro anda, ve no le des va a quedar chiquito ese horno mas hondo era va a quedar delgado no metelo ahí fílmalo a la lejos lo que esta haciendo si sale mal sabores porque la agarró fílmalo con las manos con las manos en la masa mira pedra, pedra por eso si no va a estar gordo así a ver David, el trapo sucio no te olvides el trapo sucio es para el CIES pasale el otro trapo atrás oye, para ayudarte encima le ponen la piedra de eso oye, este es pollo acá esta el pollo chancho chancho y pollo no, por chancho ahi esta chancho tambien alas huele, huele, huele que rico calto, calto que se va, se va la calentura y encima le pusiste piedra alce encima de las carnes encima de las carnes te paso la filmacion de la vez pasada ay, ay, ay supongo que le habrá puesto Roy esa camara venga esa la guarda no voy a poner mas allá del suelo no voy a poner mas allá del suelo hay un pollo hay un pollo hay un pollo hay un pollo de chancho en esta piedra encima 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 Encima, encima. Se apagó mi cámara, se apagó. Sí, piedra encima era. No hay piedras, no hay piedras. Tantas piedras hoy. Abajo le han echado piedras. Mucha piedra han echado abajo. Pueda saldrá de alguna manera. Muchachos, tranquilos, ya estamos. Así es, ya se ponen con todo fuente, para que sea con jugo el pollo. Para que se escuche el juguito, pe. Es que no, no, no. Encima. No, está que se prende eso. No, está que se prende eso. Te deja los peces y Alejo, mate. Está que se prende eso. Alejo, vayan. Pongan a remojar tu pantalón, porque está bien yo. Ya traigan la, la... La, la... La tapa, la tapa. Las costales, las costales. Las costales. Que se van a reventar los pantalones allí. Con ese peso. O así es. Es muy importante. Concentrarse. La chamaca es mucha concentración. Ahí está. Ahí está. Toma. Se sale el olor. Se sale el olor. Tapa en vieja. Bien tapado. Pues acaso no se vaya así. Así, así es que tapa. Vamos a la patente. Con la patente. Con la patente encima. Acá le voy a... Sí. Que cobre para allá ese hueco. Que cobre para allá. Ahí un huequito ahí mismo. Ahí un. Ahí un. Abajo, abajo. Abajo. Pon ahí para que no escape todo. Así. Así. Y allá rato. El chanque es ternito. Este pato está de rato. Este pato está de rato. Oye, las hojas de plata no para que es. Pues las hojas de plata no. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí, ahí. Cubre allá. Flavio, Flavio. El plato no era primero, Alci. No lo han lavado, ¿no? No lo han lavado. No lo han lavado. Así abrigan más el... El cemento era encima. No. Los tierras están abajo. Ya, tierra. Papá, coja. Alci, saca que... Tierra. No, Flavio. Atrás, atrás, atrás. A la lámpara, atrás. A la lámpara. A la lámpara. A la lámpara. A la lámpara. ¿Por qué? Mucho se va a cocinar. No, sino que el jugo. La vez que no entra hasta abajo. Que era para rociarle encima de la papa, ¿no? Claro. Era un poco de jugo que le echan encima. Sí. Pero ya concentración se va abajo, ya. Está. No, no. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Es un poco de jugo... No pasa nada. Está que se hunde, ojo. Está que metes ahí el... Nico. Es el papel. Sí, gracias. Siguiente. Nico, hasta que le abres ahí Hace rata que le abres Se va a salir La hora, la hora Por acá va a salir La crucecita, ¿también ve? Fuiste la cruz Dami, falta la música, pon música Apaga esa tele, pon música ¿También está llorando? Trae, trae Más chico Más chico Más chico Increíble realmente El juguito quería que no se, en una fuente ponerle para que no se vaya el jugo Pero no es igual, la carne tiene que tocar la piedra No le metió en las piedras, solo le puso en una fuente grande Le puso en la carne y encima le metió las piedras Había más campo, este chiquito No, ese es el tío más chiquito que este Faltó, este, no, como se llama, no sabíamos ni echar la papa primero O la carne primero Ahora se iba a echar la carne Ya estará, hay que sacarle Ya, ya está ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Dos horas? No sé por qué te sientes que me voy a morir de andrés ¿Al seguro de este con tu menú? Miguel, no tienes la grabación de la batería ¿Esta es la grabación per mí? Sí, Miguel se dio a traer un rato Se dio a poner ahí ¿Está cansado, señor? Demasiado cansado, este, amigo Va a ser recompensado, señor Sí, demasiado Los grandes pachamanqueros ¿Cuál? ¿El trapo sucio? ¿Eso con la X? No sabes que es la sucia ¿Cómo es? Hola, crupe ¿Ah? La chiquita, si no sale mala Caramba, caramba ¿Qué se sienta él? ¿Aigo, para cuál es una oración para la pachamanga? Oiga, papá, ¿qué dirá usted? Oiga, oiga, señor Usted es falso Usted me entera Falso Falso ¡Ey! Se le pone ahí Ven amor, ven amor Ella siempre se pone de costada No, no, con la foto ¿Qué pasó? Se descontroló ¿Qué pasó? Se descontroló Se ponía bajada, dice Ah, ya Sí, sí No, no, no Corta el papel Para, guarda papel